Sí, bueno, ante que todo, buenos días para usted, para la audiencia en general. Efectivamente, en los últimos minutos del día de la víspera, se ha producido un hecho en un determinado sector de aquí de la ciudad, más precisamente en el paseo público conocido como Paseo de las Artes, donde un joven de nuestra localidad se encontraba ahí al aguardo de unos amigos, en ese momento que es sorprendido por otra persona de sexo masculino, y mediante, vamos a llamar, amedrantamiento o amenaza, con lo que podría llegar a ser un arma blanca, le exige que esta persona, le exige al damnificado, digamos, a este chico, que le haga entrega de su teléfono celular. Situación en la cual el chico accedió por el temor lógico. Gracias a Dios, más allá de la mala situación, de la mala noticia, no resultó nadie con ningún tipo de herida ni nada por el estilo. Independientemente de eso, quiero que sepan entenderme, esto, estamos en las primeras horas de la investigación, usted mismo lo puede corroborar, está trabajando acá en SITU, lo que es personal de la brigada de investigaciones, no son muchos los datos que podemos aportar, por una cuestión de no entorpecer la investigación que se está llevando a cabo, pero estamos trabajando al respecto para el fin de poder tratar de individualizar y llevar a cabo las medidas judiciales que disponga la fiscalía en turno en las próximas horas. Estamos trabajando. En principio, imputación, seguro, ¿no? Vuelvo a repetir, quiero ser prudente. Estamos trabajando, de surgir alguna novedad al respecto, lo haremos conocer. ¿Quién tiene el sospecho? No voy a dar datos referentes. ¿El lamificado qué edad tiene? El lamificado tiene 23 años. ¿Un arma blanca le estaba pidiendo que entregue su celular? En principio, según lo que consta en el expediente judicial, en la denuncia formulada, efectivamente se haría con un elemento que podría llegar a tratarse de un arma blanca. ¿El lamificado estaba solo? En principio, sí, estaba solo, según lo narrado por él, dado que se encontraba, estaba al aguardo de unos amigos que habían coordinado para encontrarse en el lugar. ¿Esto qué hora fue, discúlpeme? Alrededor de... faltaban minutos a la medianoche. ¿Ese paseo tiene iluminación? ¿Cómo está en cuanto a la seguridad? Normalmente, sí, tiene iluminación. Es un lugar muy frecuentado por jóvenes, es un lugar de esparcimiento, sí, muy lindo, pero bueno, no estamos ajenos a este tipo de situaciones. Por eso vuelvo a repetir, quiero que me entiendan, estamos trabajando a fin de poder dar o individualizar el supuesto autor. ¿Se presentó el lamificado solo a hacer la denuncia o con los padres? No, no se ha presentado solo y después, desde sede policial, se procedió a localizar a su progenitora, a su progenitora para ponerle el tanto de la situación y que lo acompañe a él. ¿Se encuentra bien el joven? ¿Estaba en shock? ¿Qué pasó? Obviamente, con el nerviosismo lógico de la situación, o sea, cualquier persona que pase por una situación así va a estar mínimamente nerviosa. ¿Conoce si le muestra una foto del lamificado al quien...? No puedo aportar esos datos. En este momento no se pueden aportar esos datos. ¿Estaba tapada la cara de quien estaba haciendo esto? Bueno, sepan entenderme, son datos que hacen a la causa, al proceso de investigación plenal preparatoria, por lo cual la información que puedo dar en este momento es muy... ¿El seguimiento del celular? Se está trabajando, como dije anteriormente, se está trabajando. Por favor, que tengan muy buenos días y gracias por entenderme. ¿Habría noticias en la mañana? En el transcurso del día se informará de surgir algo. Gracias.